¡Hola chicos! Yo soy Ainara y bienvenidos a TocaNari. En el vídeo de hoy vamos a estar revisando TocaLiveMix, porque como veis ahí arriba hay un nuevo episodio de TocaLiveStories, así que ¡vamos allá! Muy bien chicos, ya estamos aquí y ¡uh! el TocaLiveMix está actualizado, tenemos una M de hojitas, una I con... parece un pollo o un pavo de acción de gracias, con limoncito y unas vallas y la X normal. Y pues sí, aquí tenemos la miniatura del episodio de TocaLiveStories, como siempre está en el canal de Tocaboca y se llama Six Movie Action Detective, que es como la película de Six Detective en acción. Y me encantó el episodio, estuvo súper súper tierno y súper bonito, me encantó, fue súper divertido. Y tenemos aquí esta imagen que pone Action Detective, Detective en acción. Y pone Detective Rita, Detective Rita, The Pirate Ghost Tree, El Pirata Fantasma Árbol Nari, Inspector Houdini, El Inspector Houdini, que es el gatito, me encantó. Damsel in Distress, que es como... en serio, Damisel en apuros, es Leon. Y Director Sik, Director Sik, y me encantó, estuvo súper súper bonito. Y aquí tenemos una encuestita, como siempre, pone Your Crime Fighting Accessory, es tu accesorio de lucha contra el crimen. Tenemos una bolsa de trucos o un gato. Bueno, los gatos pueden ayudar, pero bueno, la bolsa de trucos igual tiene buenos trucos, así que voy a decir el gato. Y, madre mía, el 45% de la bolsa de trucos y el 55% el gatito, así que muy bien. Y tenemos el separador, oh, ya se terminó el Tocalips Mix, este es el del otro día, bueno, no pasa nada. Y tenemos por aquí, pues, el separador, que tenemos el skate de Rita, un spray, el móvil de Rita, un mando de consola, la cauchita de Rita y el resto repetido. Y pues sí, chicos, aquí ya se terminaría el vídeo. Y si queréis, quería agradeceros, pues, las 3.000 personitas de la familia Tocanarita. Si queréis, podéis ver el especial, que, pues sí, hice un especial por los 30.000 para agradeceros todo vuestro apoyo, así que lo podéis ir a ver. Y pues sí, chicos, aquí se termina el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle like, suscribiros, activad las notificaciones para que YouTube os notifique cada vez que suba un nuevo vídeo de Tocaboca. Y también podéis compartir el vídeo con la detective Rita, con Amnari, con el inspector Judi, con Leon, ¿vale? Y con Sike, el superdirector, con quien queráis. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!